¡Hola! Bienvenidos a Jotok ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video para mi canal Hoy día empezamos una serie que he querido hacer hace mucho tiempo Y es jugar uno de los mejores juegos de Pokémon de la historia Por mientras que Pokémon GO todavía no sale la segunda generación de Pokémon Vamos a jugar el juego donde la segunda generación fue integrada Pero aún hay más, o sea, no es solo eso Vamos a avanzar en el juego para que puedan verlo Por mientras que yo pongo los settings iniciales, no necesito nada Esto es lo esencial Primero déjenme ver si estoy grabando Pues sí, estoy grabando, exacto, perfecto ¿Qué tiene distinto este juego antes de empezar? Bien, es un randomizer Un random lock Para los que no sepan, un lock es un desafío En este caso, consiste en esto Tu Pokémon, solo puedes capturar un Pokémon por ruta Es decir, primero de la ruta y ya está, no puedes elegir Segundo, si se te muere uno, no lo puedes volver a ocupar Tercero, no se pueden recuperar con pociones No puedes comprar pociones ni objetos Solo lo puedes curar en el centro con Pokémon y pociones que encuentres en la calle Ahora, ¿qué es un randomizer? Porque es un random lock Randomizer es que todo está aleatorio Y en este juego, todo va a ser al azar Es decir, desde el Pokémon inicial hasta el que tenga mi rival Pero, con la intención de que empecemos a sentir la segunda generación que se viene en Pokémon GO Vamos a ir con solamente Pokémon de la primera y segunda generación Pero puede salir cualquiera Así que sin más dilación, vamos allá Uy, perdona Estaba leyendo este libro y está el profesor Oak Típico personaje de Pokémon Hace un calor de mierda, estoy subiendo Hola, perdona por la espera Estás en el mundo de los Pokémon Me llamo Oak Pero me llaman el profesor Pokémon Antes de seguir, dime Esta es tu primera aventura Puedo hablarte de todo lo que necesites de este mundo No, no es mi primera aventura La puta madre Yo he jugado todos ya Este es un mundo habitado por las criaturas llamadas Pokémon Los humanos y los Pokémon vivimos juntos Bla, bla, van a saltar esta parte Porque todo el mundo que haya jugado Pokémon se sabe esto Lo importante de este juego es la historia Que es hermosa Según yo, es una de las mejores historias Y gameplays de formas de jugar, de juego Bueno, empezamos ¿Eres un chico o una chica? A ver, mírame bien Tengo el pelo largo, pero soy un chico O sea, de hecho Vamos a ponerlo como él Estamos preparados Ahí sí, claro que sí Igualitos ¿Nos parecemos? Separados, al nacer Bien, dime ¿Y cómo te llamas? Pues, mi nombre real es Pedro Así que Pero Pedro, Pedro va para los iniciales Pedro va para los iniciales Nosotros somos su agrona Así que vamos a rápidamente ponerlo Aquí no encuentro la esa, mi verdad No alcanza Suagro La puta madre Bueno Suagro, vamos con su agro Que no alcanza Hoy que hace calor, mierda Vamos ¿Te llamas su agro? Pues, dejémoslo así Ya, si no cabe No cabe No importa Muy bien, su agro Ha llegado el momento De que tu propia leyenda Este a punto de comenzar Vivirás aventuras emocionantes Y pasarán momentos difíciles Todo eso y mucho más Se está esperando Ahora ve Entra en el mundo de los Pokémon Estoy Japeadísimo O sea Me encanta la segunda generación Volver a jugar juegos Que no son Pokémon GO Es algo que no hace Hace mucho, mucho tiempo Así que Vamos con todo De media todo Estos capítulos durarán 15 minutos No más Así que vamos El primero siempre son lentos Ah, su agro Estás aquí Tu amiga Liria Ha venido hace un rato Estaba buscando a su Mary Ah Y nuestro vecino Espérate Que está hablando mi mami Ah Y nuestro vecino El profesor No, es que no pueda ser voz de mujer Y nuestro vecino El profesor Te estaba buscando Se ve que quiere pedir Ay, mierda Tengo un pelo Por la perra Quiero pasar esto rápido Quiero tener mi primer Pokémon Me importa Un raro Claro Me da la bolsa Y la puta madre No pueden tener Trabal Transportar al futuro Ustedes O sea Sáltense esta mierda De parte Que es la intro No No quiero intro No quiero Dos mil años más tarde Eso es lo que te estaba esperando ¿Conocías mi laboratorio? Pues he venido un par de veces Sí Hoy en día Es de lo más normal Llevar un Pokémon contigo Dentro de las Pokéballs ¿Verdad? Pero antes que se inventaron los Pokémon Iban con la gente a todas partes Como en este juego Que bien Que ya lo quiero Déjame de hablar Que ya quiero Pokémon Mierda Así que vamos Vamos Bla 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 No me interesa No me interesa No me interesa No me interesa Tengo una idea Voy a darte un Pokémon Quiero que lo lleves Junto a ti Y observes Si muestra algún sentimiento O vínculo especial A todo esto Si les gusta la serie Por favor Apóyenla Que necesito saber Porque a ver A mi me encanta grabar esto Es el juego Uno de los juegos Más geniales Que existen de Pokémon Pero Tengo que ver Si a ti le gusta Si a ti no le gusta Si a ti no le gusta Hasta ahí nomás llego Aunque tampoco Porque a mi me encanta Ahí vamos Denle like Denle like Vamos Vamos No me interesa Le he enviado un mail Diciendo que había Encontrado un hallazgo Quizás se trate De otro huevo Pokémon En cualquier caso No puedo moverme de aquí Porque estoy dirigido Dirigiendo una investigación Bueno Lo que acá te dice Es que lo llamo un amigo Y diciéndole que Ya me lo sé de memoria Que Tiene un descubrimiento Que es un huevo Que lo ayudo a buscarlo Que tengo que ir a buscarlo Claro que sí Ah Tengo que elegir mi Pokémon Claro Eh ¿A dónde vas? ¿A qué vas a encontrar ahí? Claro Tengo que elegir un Pokémon Ir a buscar su huevo Ahora sí Finalmente Primer Pokémon del juego ¿Están randomizados? ¿Sí o no? Sí Randomizados Primer Pokémon Clefa Vale callando Y este Charmander Este Y este Ponyrun Ponyrun Por supuesto Que va con Ponyrun A todo esto Los ataques También están randomizados Y otra cosa Es que Obvio que voy con Ponyrun Y otra cosa Es que Tengo 10 vidas No lo había dicho Pero tengo 10 vidas Que salen aquí arriba Por ahí en algún lado ¿Viste? Ponyrun O sea que si se me mueren 10 Pokémon Perdi Ya lo mismo Perdi Así que Obviamente Esas vidas son por regiones Este juego tiene 2 regiones Que es Yoto Y luego vamos a la primera región Que es Kanto Y Si quiero ponerle el nombre Le vamos a poner Pedro Se le pone el nombre verdadero Pa 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 Así Perfecto Y eso es lo que le estaba diciendo O sea 10 vidas Pulmon aleatorios Ataques aleatorios Ítems aleatorios Pero solo de primera y segunda generación Claro que si La historia es la misma No cambia nada Ahí está mi Ponyrun Siguiendome Ponyrun Es un puto inicial A menos Espérate Tengo que lo ataque Porque Como me salga con una mierda De ataque Da lo mismo Que sea un puto Ponyrun Lo difícil Vamos a ponerlo rápido Lo difícil de este juego Es que Me puede salir de la nada Un puto rival Con un Legendarios A ver ¿Qué me das? Porque antes nos dio una poción Sigue dándome pociones Perfecto Pociones Excelente Ya que no las Recuerden que no podemos comprar pociones Así que Perfecto Maravilloso Estupendo Ahora creo que tenemos que ir con Demi Madre Vamos a ponerlo rapidito Blu 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 Se dan unas vueltitas Unas vueltitas Unas vueltitas Y Suadrón ¿Te han dado un Poliroad? Claro que sí Poliroad Muy bien Es un Pokémon genial Si lo llevas junto a ti Te irás tomando cada vez más cariño Y nunca Eh ¿Qué? Y nunca está de más Que te quieres hablarle de vez en cuando Claro que sí Miren mi Poliroad Ahí está enojado Poliroad Que rudo es Poliroad Me encanta como Pokémon Denle like al video Si creen que Poliroad es lo máximo Porque yo sinceramente Creo que es lo máximo Bueno Estamos en el pastito ya Pero no tengo Pokébolas Así que Los Pokémon que salgan ahora Como dije Solo se va a atrapar uno Y es el primero de la ruta Pero este no vale Porque no tengo Pokébolas aún O sea Claramente no vale Porque no puedo hacer nada al respecto Vamos a ver Pero que Pokémon salen Me cago Uno de mis Pokémon favoritos Me cago en todo ¿Por qué no tengo Pokébolas? Ahora vamos a ver El ataque que tiene Pedro La puta La puta A ver Vamos a ver el ataque Pero no vamos a luchar O sea Me tiró un ataque What? No vamos a luchar Pero Buenos ataques Nos ha sacado Este puto Pokémon Este puto Pokémon De la puta madre Nos ha salido increíble Increíble Quiero una batalla Quiero una batalla Quiero una batalla Por favor Vamos a lanzar esto rapidito No sé dónde mierda Estoy yendo Es por acá arriba Es por aquí arriba Por supuesto Que es por ahí arriba ¿Por dónde es? Ah por aquí Claro que sí Por aquí Y salió un puto Micaño O sea A ver Qué más puto Pokémon Nos puede salir Por aquí Es un Citra Esa es la gracia De los random Los cualquier Pokémon puede salir En cualquier momento No 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 Huiru Higuimos sin problemas Perfecto Quiero llegar a donde está el puto A donde tenemos que ir Que es O quiero Pokébolas O quiero que esta mierda pare A cadabra Bien Es interesante No no Nos vamos Nos vamos Perfecto Perfecto Vámonos 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 Por el rat Vámonos Creo que es por aquí Ahí Todavía no puedo correr Es muy lento Me carga que sea tan lento Y vamos a hacer eso La puta madre Y ahí está ¿Alguien? Empezaste hace poco ¿Verdad? Estoy seguro Está bien Todo el mundo En lo va Te alguna vez No te preocupes Yo puedo enseñarte Algunas cosas Así que ¿Qué me vas a enseñar? Tú Mierda Me vas a enseñar Los centros Pokémon Vale Calle Ahora Me dan las deportillas Ahora puedo correr Pero me vale Puta mierda Esto Porque yo Ya sé Todo esto Así que Lo vamos a saltar Y nos vemos En un segundo Vale Vale Hemos vuelto Estamos aquí Ya de vuelta El Yoto Bueno No nos vimos Ustedes no nos han ido En ningún momento ¿Qué es lo que pasó? Hablamos con el viejo Bla 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 Ningún problema Déjenme bajar el volumen A esto Claro que sí Ahí sí ¿Qué es lo que pasó? Bueno El viejo nos dio Las zapatillas Para correr al fin Y nos dio Una mitad De la región De Yoto Así que vamos ¡Primero! Pokémon de la ruta No tengo Pokémon Se me había olvidado Pero vamos a ver Que sale por aquí Sankren De hecho Sankren Sale por aquí Así que tampoco están No vamos Nos vamos rápido A ver Vámonos Ahí está Escapamos sin problemas Perfecto Sigamos Tenemos que ir a la casa Creo que no me dan Pokébolas hasta que siga Hasta que llegue a la casa Del Pokémon Que creo que es esta Me puedo equivocar No me maten si me equivoco Creo que es esta El Pokémon No A ver Mucha gente confunde Ah No es la del señor Pokémon Ok Ok Quiero un Bonguri Ah Ya sé quién es él Este tipo Te hace Pokébolas Con Bonguris Que son Prácticamente vallas Y te hace Pokébolas Puede ser útil Pokébolas Si podemos comprar Lo que no podemos comprar Son cosas para curar Así que vamos Me encanta tener un Poliwrath detrás Siguiendo O sea Impresionante Quiero ir Rápidamente Veamos Bueno No interrumpo un Pokémon Pero vamos A ver Uuuu Chinchamos Muchas opciones de Pokémon Y todavía no tengo Pokébolas Así que Conseguimos Mira Hacemos esto Vamos donde el profesor Conseguimos las Pokébolas Capturamos el primer Pokémon De ruta Y se acaba el primer episodio O sea Ya llevamos harto tiempo No sé cuánto tiempo será Porque tengo que editarlo Pero Harto tiempo llevamos No quiero que sea tan tan largo Yo creo que es por aquí A ver Hay demasiado pasto Debería comprar repelentes Esta tiene que ser Por mierda Que tiene que ser Esta La casa de Ahí está el profesor Con el señor Pokémon Muy buenas Tú debes ser Suacron Yo soy El que le mandó la carta Al producir el Elm Hace poco Dame la puta carta Vamos a ponerlo rápido Dame la puta carta Esto es lo que quiero Que examine el profesor Elm Y me da un huevo misterioso Que todo el mundo sabe Que es Tukepi Pero no sé si está randomizado O no La verdad que Eso sí que no sé Si está randomizado Así que no me voy a arriesgar Y no lo voy a utilizar Lo que tengo que hacer Es ir donde el profesor Elm Me cura la Pokémon No sé por qué Porque no he ocupado Ni una mierda Y aquí está el profesor Oak Me viene a hablar A ver Me dice Ya que lo mencionas Soy el profesor Oak Y estudio los Pokémon ¿Tú eres Suagron? Claro que sí Soy el profesor Akron He venido para echarle una mano A mi amigo el señor Pokémon Y él me ha dicho Que él ya había enviado a alguien Así que me he quedado Para esperarte Wow Veo que tienes un Pokémon Ah ya veo Así que tú también estás ayudando Al profesor Elm En su investigación Creo que sé por qué Te ha confiado el Pokémon ¿Por qué? Porque soy un maestro Pokémon Obviamente Vamos, vamos Este es el primero de muchas series Si es que le gusta Denle like a esta serie Porque eso me va a motivar Mucho a hacerla entera Que estés Me ha dado a Pokédex Y esperemos que me dé Pokébolas Vamos a poner Me da el Pokédex Y me das Pokébolas Me das Pokébolas Me das putas Pokébolas ¿O no? Suagron registrado Me das un número de teléfono No me importa tener el número Del profesor Oak No me interesa No me interesa Ahora sí, vámonos Quiero atrapar ya el primer Pokémon Mierda Tengo un pelo en la boca Me están llamando A ver, te contesto ¿Qué? ¿Qué quiere el profesor Elm? Espérame Profesor Elm Hola suagron Menudo desastre Sí, sí, es terrible ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Pero qué te pasa? Por favor, vuelve cuanto antes ¿Pero qué te pasa? Dime, es que te... ¿Me has colgado? Hijo de puta ¡Me has colgado! Vamos para allá Parecía que algo le pasaba Así que vamos para allá Oye, hay que tener cuidado Con los Pokémon salvajes Porque el día que me salga Un puto Pokémon legendario salvaje Podemos perder vidas Pero, bien A ver, por ahora Hemos visto varios De los que he visto Me encantaría tener el Sankern O sea, el Sankern no Esta es una mierda De hecho Para los que no sabían Sankern es el Pokémon Con peores estadísticas De todos los putos Pokémon De los 800 Peor que me ha llegado Sí, créalo o no O sea Impresionante Quiero puto llegar Que hay millones de Pokémones O sea, guau Skybloom Skybloom está bien Pero, ojo que todavía no tengo Pokébolas Así que Vamos a ir a la primera ruta Que me den Pokébolas Y para la casa A ver Déjame revisar si tengo Pokébolas Porque a lo mejor tengo Y estoy haciendo el imbécil Dime que no estoy haciendo el imbécil ¿Por qué apretó Pokémon? No tengo idea Eh, bolsa, bolsa Este video va a quedar más largo Que la puta Pokébolas no tengo ni una mierda Ni una mierda Estoy bien, estoy bien Estoy bien Vámonos 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 Corre, corre, corre No Pokémon Bien No hay Pokémon No hay Pokémon Más hierba Pero hay Pokémon por donde sea Hay que comprar repelente Me cago en todo Como me salga un Sunkern Con todos los otros Pokémon Que me han salido en la ruta Me voy de la puta vida Porque necesito Pokémon buenos O sea, un Sunkern No me sirve para nada Por aquí no era la puta madre Me cago en ir bien Corre, corre, corre Corre, corre, corre ¿Sabes qué? Nos vemos allá Hay que cortar la mierda Espérense 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 Ojo, ojo Está yendo Y es nuestro rival Tú eres quien ha recibido Un Pokémon de laboratorio No Vaya desperdicio Dáselo a alguien Que tan enclenque como tú ¿Qué pasa? ¿No entiendes nada De lo que te estoy diciendo? Bien No me dejas alternativa Yo también tengo un buen Pokémon Voy a enseñarte Lo que quiero decir Pues venga La primera batalla del juego Recuerda que si perdemos ahora Perdemos todo Así que No perdamos No perdamos la puta madre Finalmente la primera pelea No vale Porque a veces Elige un puto Charmander Y yo tengo mi puto Puto Pedro Ahora Como tenga un ataque tipo Ah bueno O sea Trueno Nos fuimos a la puta Vamos a tirarle Bola neblina Que es el ataque de Latios Bola neblina Hijo Debería de morirse O sea Es el ataque de Latios Y la puta madre Vamos a ver si se muere ¿No? Se muere Se muere Se muere No le hago putamente nada Pero ¿Qué hace? No me hizo nada Vamos a Psicorayos Psicorayos No se muere Usó canto Me duerme Me cago en la puta No No, 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 no Tenía chapoteo Los dos Me encanta Ataque Ala No No, 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 no Chapoteo ¿Qué estoy haciendo? No Me equivoqué Voy a perder Voy a perder Voy a perder No, 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 no Psicorayos a la muerte Psicorayos a la muerte Muere, muere, muere Pum Muerto Saltaje Sube a nivel Seis ¿Algo más? Nivel siete Uy Que me he equivocado Casi cagamos O sea ¿Quieres saber que soy yo? Pues soy el entrenador Pokémon más fuerte del mundo Y se vira, se va así Pa, 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 pa Soy todo malote Y vuelve A ver ¿Qué tienes que decirme? Dame eso Es mi ficha de entrenador Se me ha caído ¿Ha visto mi nombre? Pues claro que lo hemos visto Claro que lo hemos visto Y en verdad No tengo ni puta idea Bueno, ahora sí Nos vemos allá en la casa En el laboratorio del profesor L Llegamos Llegamos al laboratorio del profesor L Dame las putas pokebolas de una vez A ver, ¿qué pasa? ¿Qué haces tú aquí? Estamos investigando el robo Y la norma dice que el criminal siempre regresa Al lado de los hechos Entonces No me digas que tú eres el ladrón Pero qué puta si yo no estaba aquí Mira, no corras tanto Él no tiene nada que ver con el robo Yo he visto al ladrón Es un tipo que es pelo rojo Claro, es el que acabamos de pelear Él se robó al Charmander Que era el El puto Starter ¿Eh? ¿Qué dices? Te has enfrentado a él Debe ser un tipo bastante fuerte No sabrás cómo se llama por casualidad Y acá le ponemos el nombre Y le vamos a poner Hijo puta No, ¿cómo le ponemos? No tengo idea Ahí está, Pico Se llama Pico porque No soy ordinario Viene así Su nombre es Pico Sí Pico Ahora toca conseguir la pista Al tipo pelirrojo Manos a la obra ¿Alguien me quiere dar mis pokebolas rápido? ¿Por favor? Menos mal que ya no sospechan de ti Suagrón Luego nos vemos Dame mis puta pokebolas Dame mis pokebolas Suagrón Menuda desgracia ¿Cuál era el gran descubrimiento del señor Pokémon? Un huevo misterioso Le doy el puto huevo Pero dame pokebolas ¿Qué es esto? Pero este capítulo es un poco introductorio Es bastante lento Y todo lo que quieran Pero si les gusta Hago uno diario Me complemento a hacer uno diario Excepto los días que haga Pokémon GO Pero Como va Pokémon GO No van a ser muchos episodios El profesor no te da un pokebolas Sí, sí Dame pokebolas Dame pokebolas ¡Helo a su Prico! Que no me dan Dame pokebolas Por favor Ya sé Bla, bla, bla Vamos a ponerlo rápido Dame putas pokebolas Que ya sé todo esto Por favor Dame pokebolas Lo que está haciendo aquí Para los que nunca hayan jugado el juego Es decirme que tengo que ganar Los gimnasios Y la puta madre ¿Y qué? ¿Y no me diste pokebolas? ¿En serio? Me estás molestando Que no me dio pokebolas ¿No me diste pokebolas? ¿Y quién me da pokebolas? Vale, vale, vale Tenemos pokebolas Habemos pokebolas Al fin Así que Primero Pokémon de la ruta Y nuestro primer acompañante Para terminar el episodio Es un... Oh, Totodai Un starter Bien, bien Bien Pero otro Pokémon de agua Tampoco está tan bien ¿Ah? A menos que A ver, que ver A ver, esto está jodido Porque Los starters Generalmente tienen Son muy difíciles de atrapar Hubiera preferido Bueno, me gane un A la puta A la verga Totodai Vente conmigo Yo sé que quieres Uno Puta puta Parece que no No tengas un ataque Tipo trueno Salmuera Me cago en la puta No te muera No me hace nada Uff Es que no le quiero pegar Porque lo voy a matar Pero, a ver Si no lo capturo Pues Ojo que si no lo capturo No puedo tener otro Pokémon En toda la ruta A ver, vamos Me Es que no le puedo pegar Ego metálico ¿Cuál? Me baja la Defensa especial La puta La puta La puta Es que lo voy a matar Lo voy a matar Por favor Me quedan Tres pokebolas No te No te me vayas a ir No te me vayas a ir Totodai El que puede Un Penaligator Uno Dos La puta No te me vayas a ir Hijo de puta Salmuera Me baja la defensa especial ¿Cuánto me hace ahora? Un peso O sea, no me hace nada Pero Salmuera es un muy buen ataque de agua Y que tenga ataque de agua Por favor, por favor Pokebola Me queda una Si no me afecta Por favor Arceus Me cago Ecomentálico Ecomentálico Me baja la defensa especial Pero me baja Me baja Es que lo voy a matar A ver Lo hace un chico ray Y si lo mato Lo mato Y ya está No te mueras No te mueras No te muero No se muere Se confunde bien Pokebola Funciona Me queda una pokebola Y si no lo atrapa ahora Se me va la puta Se me va a ir la mierda Así que vamos a rezarle Vamos a rezar Vamos a rezar Oh señor Arceus Que estás en el cielo Tengo una pokebola Por favor Totodai Por favor Uno Dos Tres No Ah Pues ya Muerte Tenía que haberlo atacado Al principio Muerte Que se muera Que se muera Fracasamos Como unos imbéciles Está bien Ya Mañana seguiremos O en un rato A lo mejor Grabo dos de una Pero mañana seguiremos Fracaso Hoy día Fracaso Bueno Buen starter Buen inicio de serie Puede ser Una serie muy equitiva Así que denle like Para que siga haciéndolo Porque me encanta Así que Estuvo bien Mal Fe Más o menos Ya lo mismo Nos vemos mañana O pasamos mañana Con otro capítulo De Pokémon SoulSilver Randomizer De Yoto Así que Nos vemos Chao